Cuando Hulk levantó el Mjolnir, esto ocurre de manera reciente en el cómic Hulk volumen 5, donde Thor, después de haber sido convertido en un Hulk por la energía gamma que expulsó a Bruce Banner durante el combate contra este dios nórdico, que equivalía a algo así como a 3500 bombas gamma, causó que esta nueva faceta del dios del trueno fuera tan peligrosa que Odín, quien se encontraba dentro del Mjolnir, hiciera una excepción y volviera Hulk digno de obtener el poder del dios del trueno. No solo para usar el martillo de Uru, sino también para evitar que su oponente destruyera la realidad misma, ya que aquel Thor Gamma estuvo a punto de arrancar el Yggdrasil, el árbol de la vida, casi sin esfuerzo alguno, teniendo el padre de todos menos el Loki, que intentar una nueva estrategia para evitar que su hijo lo destruyera todo, literalmente. Vaya dato, ¿no crees?